Hola amigos bienvenidos a mi primer vídeo para youtube, en el día de hoy les traigo un juego muy genial llamado Sine Roll 3 o The Hero, perdón por mi inglés pero es muy malo, como ven estoy en mi nueva navesita, mi nave, mi nave, es muy genial mi nave, vamos a dar un paseo por la ciudad, perdón si tengo un poco de lag pero es porque estoy grabando, espero más adelante poder solucionarlo, la verdad que si sale algo mal por favor, solo críticas constructivas, dejen en su comentario abajo algo que me pueda favorecer en cómo hacer un vídeo o sea así esto la verdad que se me ocurrió hace súper poco hacer un vídeo dije ¿qué pasa? ¿Patricio qué pasa? ¿hace un vídeo? ¡hácelo pues Patricio! y aquí estoy haciendo un vídeo vamos a dar vuelta vamos a dar vuelta bueno en realidad esto más que nada es como un paseo, paseo en nave y después me empecé a preguntar y después me empecé a preguntar ¿Patricio? ¿por qué tu nave es tan genial? y yo me empecé a preguntar ¿por qué tu nave dispara? ¿por qué es de tierra? ¿ah? ¿en serio? ¡sí! después me empecé a preguntar ¿qué pasa si me tiro en caída libre? y yo dije me tiro en caída libre mire uno dos tres me tiro en caída libre oh milagre pero pero rey que te contra el mozo rey que te contra el mozo muy lag habría para caer ah sí lo sé sí lo sé que me van a decir miedos, miedos o no te dio pero la verdad es que no me quiero morir ¿dónde está? hay que caigo que debo caer después de que mi nave ah rayos voy a caer aquí aquí muy bien excelente perfecto ahora ahora ¿cómo me bajo de aquí? me quiero bajar hey ups el sistema de ventilación tengo armas muchas armas oh eso 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 también es nuevo a ver ok eso también es nuevo a la mierda la existencia yo me tiro lógica tenganle lógica claro había para caída en dos metros de zona vamos a abrir nuestro iphone 6 ni siquiera sé qué marca es parece un motorola pero tengo wifi oh sí y tengo casi toda la batería voy a decir una llamada ¿dónde estoy? vamos a hacer unas cositas locas a ver el libro de los saints asesinatos a ver pero ¿quién si no había muerto? a cuál a cuál a ver estoy estoy eligiendo estoy eligiendo a ver ya a ver este dice dice ¿has leído lo que ha estado escribiendo este periodista llamado Benry Smith Jones? dice que cuando acabe de difamarme empezará contigo la mejor defensa es un buen ataque ¿por qué no le das una propina? llámalo llámalo está en la lista de contactos de tu teléfono reúnete con él en cualquier sitio obviamente no mezcles mi nombre con esto seleccionar objetivo muy bien dice que está en la lista de contactos está en la lista de contactos el teléfono aquí está bueno básicamente dijo que ya venía el señor Smith Jones no está disponible en este momento se pueden reunir con usted si la información merece la pena ¿qué pasó? ¿pero por qué me pegan? pistola eléctrica Toyser 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 oh y he fallado pegarle el anzero ¿pero qué onda? ¿por qué me pegan? perdón chicos por eso pero necesitaba dejar el micrófono más adelante necesito si me dicen por favor en la caja de comentarios cómo se escucha el micrófono porque parece que se escucha un poco mal oh y otra vez fallado ahora mierda le doy tumores yo creo que aprendieron ya ya pues vamos tengo que ese tío pero vamos a entrar aquí porque si no la puerta va a retar abre puerta oh que mágico vamos a ir aquí puerta hola ¿cómo estás? ¿estás bien? bien vamos a ir en un auto que merezca la pena ir en un tanque ok no vamos a ir en este que es mi favorito este es mi favorito bueno mi idea principalmente mientras voy les comento un poco es hacer varios capítulos de juego mejorando las cosas obviamente como no sé puede ser la calidad del video audio cosas espero que ustedes me apoyen en esto que tengo la verdad es que es la primera vez que hago esto entonces si notan algunas cosas que pueden faltar o se pueden agregar eso era lo mismo que se pueden agregar o cosas por el estilo me lo dicen en la caja de comentarios ok muy bien soy un gran conductor perdón por eso pero necesitaba hacer todo lo que me están viendo en este momento los quiero mucho les suporto y les prometo que no los voy a defraudar ni nada todo eso de que laudar no los voy a dejar abandonados ok soy un gran conductor dios mío oh oh lo hice otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez aquí viene aquí viene oh 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 y oh los que puedan dejar este juego se los recomiendo y descárguense porque es realmente genial y ya me pasé los dos finales porque primero me había pasado uno, elegí dos opciones, yo elegí la magia y después empecé a averiguar y cosas así en una página web, leí de que había dos finales, de los cuales yo solamente había visto uno, así que empecé a ver cómo poder jugar el otro final sin perder los errores, y al final ahora tengo ya pasados los dos finales, en el primer final, los dos finales te dan recompensa, una recompensa así, yo he hecho, uh, te quiere recompensa, si no hay una recompensa me llamo modica, modica, voy a dar palabra para decirlo, modica, vamos, vamos, come on, vamos a matar a este tío, quiero humillar, vamos, come on, vamos todos allá, el que me sigue, voy a recompensa, listo, 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 oh no, ya, derramé, siguen las instrucciones del contacto, el hablar al objetivo, siguen las instrucciones del contacto, a ver, eh, bueno, como pueden ver mi auto en sí es excelentemente genial, chicos, ya, en serio, el video, perdón, de que si, este video no es lo que esperas, ay, que soy tonto, ¿dónde está? llámalo, de nuevo, llámalo, de nuevo, llámalo, va, no lo puedo llamar, que tengo que hacer, ah, eh, tengo dos objetivos, creo que son como, es realmente blanco, es el señor, vamos a ver, chicos, si escuchan un ruido es porque Jesucristo, me knudigo la brochata así como, es que me fijo el micrófonobre al lado, para poder, eh, eh, no, no, es chefe apению el micrófonobre al lado, para poder, eh, eh, no, 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 Ouch Estúpido ¡Era una trampa! Nadie me tiende a una trampa Nadie me tiende a una trampa ¡Nadie! Muy bien amigos Muy bien Voy a dejar hasta aquí el video de hoy día Sé de que es Que algunos digan que es muy corto Cosas así Que no es suficiente Pero les prometo que en el segundo video Voy a ya empezar a hacer cosas más geniales Porque ustedes Déjenme lo que puedan hacer Lo que puedan o quieran que haga Déjenmelo en los comentarios No sé, retos, cosas O sea, de Saint Laurent Bueno, me despido Bajándome mi vehículo Johnny Ah, lo otro se me olvida Póngale nombre a mi personaje Ustedes eligen como Es hombre Obviamente ¡Ete! Muy bien Gracias chicos Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias por ver el video.